hola amigos bienvenidos a mi canal josebraun hoy vamos a estar jugando con la skin que si vieron el vídeo de llego a mítico 3 y llego a legendario 1 ahí verán de que a ver lo de legendario no lo puse por poner porque la verdad había llegado pero lamentablemente no logré conseguir las partidas y el estado legendario pues lo tengo ahí pero mejor voy a voy a hacer la siguiente temporada creo que sería mejor pero bueno vamos a estar jugando con la skin de melodi que si no han visto ese vídeo vayan a ver por favor que por cierto no se pueden quejar del vídeo estoy subiendo tres diarios ok pero si ahorita van a ir un poco más el audio vamos a ver esto como se saben de que este evento que es así como se llama evento este clásico de brawl stars o sea vuelven a la mega cajas etcétera todo que se va a terminar queda un día y horas dice 15 días y tres horas pero esta esta miniatura ya la han visto en varios vídeos ya es viejita ok voy a ponerles un par de partidas con la skin mientras voy narrando algunas cosas de las que me ha pasado ok la primera de la skin esta god o sea que tenga pájaros o sea melodi ya necesita una skin bro y esta skin le cayó como como anillo el dedo y vean esta esta partida que es god ahí van a ver cuánta skin me hago la o sea no entiendo por qué este vídeo es tan corto la grama no ustedes no lo van a ver porque esto va a estar en estreno y ustedes van a estar cuando bueno está en estreno de lo que lo que dije pero bueno ustedes no van a ver cuánto ok pero yo sí sé cuánto dura y es un vídeo tampoco crean que es un vídeo de ocho minutos tampoco pero bueno lo que estaba diciendo es que me trabé con la super nadie lo vio que mejor pongo un pin para disimular en alguien en los comentarios me podría decir por favor bueno ya creo que aunque me lo digan en los comentarios creo que esto va a ser tarde la verdad tengo muchas macajas ahorradas pero qué pasa si no las abres cuando se termine esto del evento clásico bro se te reclaman automáticamente yo no quiero que pase eso yo quiero grabar en un vídeo bro no entiendo qué va a pasar pero bueno yo ya tengo un huevo de macajas ojalá mañana que es el último a ver yo estoy grabando esto para el que vea el vídeo tal vez después o el día que es martes 30 de julio a las 8.27 de guatemala ok lo que estaba diciendo era que mañana se termina el evento de brawl stars clásico queda un día y cuatro horas mañana se termina completamente ok entonces mañana va a ser el último día de la macaja mañana es el último día pero mañana por un por una mierda de ficha estar no voy a poder conseguir una caja extra bro porque mañana voy a llegar con todo lo de los todo lo de los todos los eventos del modo juego que puedes conseguir las fichas estelares no falta me va a faltar una bro para conseguir los eventos para conseguir una caja más bro pero bueno ojalá oiga pregunta alguien sabe los comentarios podría decir si mañana o sea un bueno es que no sabría cómo decírselo quisiera que me respondiera esta pregunta pero bueno no me la van a poder responder porque este vídeo iba a ser viejito es que tengo una duda que de qué rato la tengo que si mañana por ser el último día de esto de las mecajas y tal nos van a regalar una mecaja gratis o un pin o algo así o sea me gustaría que te regalar aunque sea una estúpida que pusiera una misión de de darle a volver a jugar y te regalan o que sea dos o una ficha una ficha estelar con eso consigo una mecaja extra bro que por cierto mañana apertura bro que mañana no creo que les traiga este vídeo lo voy a traer es hoy es 30 mañana es 31 el 1 de agosto se lo voy a traer que por cierto tengo algo que comunicarles que la verdad ya está confirmada pero no entiendo cómo mierda le van a hacer porque el mismo día son las money finales bueno money finales yo así lo digo el event brawl star se lo pueden buscar y les va a salir lo que es no sé cómo explicarlos les va a salir ahí championship es el mismo día y cómo va cuando los creadores de contenido cómo le van a separar a la brawl tal y aparte las championship no entiendo cómo le va a hacer el pobre de spuke el pobre de soa que son los que se más encargan de hacer eso pero bueno pobreza yo voy a reaccionar a la brawl tal bueno no sé si va a reaccionar porque yo no soy mucho reaccionar pero bueno de que le voy a traer todo el contenido se lo voy a traer mañana creo que se termina el competitivo si no es que hoy ya se terminó no hoy no mañana sí bueno ustedes dirán cómo que mañana a ver este vídeo les recuerdo que lo estoy grabando 30 de julio ustedes lo están viendo el 31 entonces estoy diciendo cosas que aún no ha pasado pero seguramente mañana pasarán mañana debo terminar mi evento favorito que si no han visto el vídeo lo está haciendo un poco spam yo lo sé pero vayan por favor bueno spam no son mis vídeos por favor por favor se los ruego váyanlo a ver que la verdad me gustó bastante grabar lo que no estoy un poco triste pero porque ese evento si me gustaba una barbaridad quería sacarle la parte 2 pero no no voy a llegar a grabar tanto mañana voy a intentar de grabar las últimas partidas pero es que sólo lo mismo brawler repite 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 lo mismo brawler yo quería por ejemplo el de piper no tengo el de spike pero el de spike no tengo eso que son mini spike ahí lo acabo es hacer bueno ahí lo hago bastante bien que muero en la base para que mis compañeros cojan las gemas y no cagarla pero bueno efe por eso estoy un poco triste en evento ojalá que vuelva yo que vuelva va a ser como la mutación jamás van a volver lo que quedó en el canal de las mutaciones eso va a ser para siempre porque ya no creo que vuelva ni el evento clásico pero yo no creo que vuelva pero si hay un 1% o 2% de probabilidades que sí vuelva pero bueno esperemos de que regrese pero porque si me gustaría que regresara de nuevo juego y mala me aclame está mucho todo pero no creo que regresen pero bueno por eso y algo que sí he estado viendo es que mucha gente sí 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 le dio al mona y bro le dio al tarjetazo y se compró el nuevo brawler este clásico yo la verdad no soy del tipo que se compre los pre accesos 20 y pico euros o hay unos y no me quiero imaginar cuánto valero legendario que ahorita ya no me recuerdo porque si puedes esperar una mendiga semana que en esta semana no lo van a enerfear van a semana hasta el siguiente hasta el siguiente en como se llama hasta el siguiente mantenimiento lo van a enerfear seguramente el brawler para qué comprarte y gastarte ese dinero que bueno yo no soy mucho yo no soy de meternos dinero juego he metido muy pocas veces al juego y cuando he hecho sorteos y tal pero imagínate que tú eres una persona que mete dinero diario o sea me gusta meter dinero diario está bueno pero quieres probar no brawler nuevo pruébalo en campo de entrenamiento en partidas con bots pero no puedes esperarte una mendiga semana yo sé que si vas a tener más bueno aquí la cagué un poco vas a tenerlo más rápido que lo demás si vas a dar un poquito carita así y que y tu dinero se va brawl se va a los de supersel nombre bro en vez de eso mejor comprate un brawl pas plus te sale mucho más rentable un brawl pas normal ahorita está sacando muchas buenas ofertas de gemas o sea hay como invertir tus cosas pero no solo comprar un pre acceso pero bueno el brawl está rotísimo pero sea con las ultis esas está rotísimo si me sigue tocando un clancino dudo que me lleve estelar que ese brawl está rotísimo de una ulti le quita literalmente a frank creo que de una ulti lo mata si no es coña de una ulti lo mata claro pero este este brawl está rotísimo yo el nerf que le haría a ver el brawl está muy roto le reduciría la carga del super un 15% la le reduciría el daño de la super un 10% un 5% la estelar que a ver lo que haría es que para mantener el nivel sería todo igual igual pero cuando reaparezcas te van a quitar tres fichas y esas tres fichas las tienes que volver a conseguir para volver a nivel 3 que no es el gran garfeo pero ya sería un poco más balanceado el brawler y si ya lo quieres matar 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 a ver o imagínate que sigue roto después de esos nerfs que le puse en el felo de otra manera de que otra manera poner en el fero así que otro brawl cuidado 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 nerfearle un poco el la recarga tal vez un poquito más pero yo creo que los nerfeos que le di anteriormente creo que con eso se estaría bastante bien el brawl no es necesario nerfearlo más pero bueno hay cada quien yo vi el directo de trevor subiéndolo a hango 35 no brawl que si le costó pero le costó subirlo pero no fue por él fue por tejota aquí y javi que nos ha jugado muy bien y eso que javi es buenísimo bro pero tejota aquí era bastante malío con piper pero bueno la cosa es esta hay uno que le puso que le nerfearán que le nerfearán que ya no pudiera digamos salir y si estaba bien el nerfeo aunque mataría el brawler y quedaría como kit de inservible cuando lo en el fero pero él mismo la cagó porque porque dijo que le pondrían un estelar para que se aparezca todo sea seria para que se aparezca otra vez con el nivel 3 o sea seria estúpido pones un estelar para quitar o sea nerfeas algo y pones un estelar que lo reemplaza o sea no tiene sentido es como el estelar de surge esta partida la verdad no entiendo por qué pero es una de mis mejores y lamentablemente aquí quería grabar todas mis partidas bro pero esta es del competitivo entonces no la pude grabar bro no muchas partidas y eso que le di varias partidas en competitivo para ver si me tocaba el mismo mapa pero en vez de eso no me pudo tocar y no iba a jugar por ejemplo en un mapa mega abierto con Melody no me saldría rentable pero bueno espero les haya gustado mucho el video a mi me gustó mucho traérselos no olviden suscribirse y darle like nos vemos mañana o pasa mañana con la apertura